El suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de abandonión. Tal vez allá en la infancia, su voz de alombra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de abandonión. Su canción es el dulce del último encuentro, su canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si su voz es la flor de una pena, yo no sé que al rumor de tus tantos paleras te siento más buena, más buena que yo. Sus ojos son oscuros como el olvido, sus labios apretados como el rencor, sus manos dos palomas que sienten frío, sus versos tienen sangre de abandonión. Sus versos son criaturas abandonadas que ruedan por el barro del callejón. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonión. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonión.